¿Qué tal? ¿Somos tus amigos? Los nuevos rebeldes Quiero mandar un saludo muy especial con nuestros amigos Nene, dos veces Así es En el rancho del cajoncito Terminaron dos seguidas Cantamos juntos Queremos dirigirnos a subirlo Para el radio digital Cantamos todos, obviamente con Manuel Luis Pero nosotros nos quitamos para que usted Grabele a los muchachos Porque estamos grabando Dicen con nosotros Y eso dice así En el rancho del cajoncito Terminaron dos seguidas Venga Con el rancho del cajoncito Dicen que el rancho del cajoncito Porque el rancho del cajoncito Y eso dice así ¿Qué tal? No me han dado, hay no menos que juez Ya se le ponen tirón, ahora va a la vez Yo la vele y me triplón, y tampoco me juez ¡Eh! Los cruzones ¡Ah, bien! Me van a buscar a un hombre, que no le haga tanto aire ¡Ah, bien! Me mostré en peligro, si es que quieren acabarme A mí me persigna un buen, y me salgo a los bailes ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! Me volví a ganar, pero está perdido el camino Ya saben dónde encontrarme, y aquí son mis sentidos Ya no maten, inocentes, vengan a acabar el partido Los valientes de marada, son dignos de besoña Mi presente para él, para él, el valiente no va a sonar Y al camino de vosotros, el rey y yo lo de la cura Vamos a cambiar adelante, emocionante, saludablemente Para el Sefani y para el Iber Hay a la Cristi Juárez también